Y también en medio de los paros, en medio del mal tiempo, estamos recorriendo escuelas porque el próximo 4 de mayo son las elecciones del INSEP. La mayoría de la gente no sabe porque evidentemente esta obra social que lleva sus servicios es casi medio millón de chaqueños porque los afiliados titulares somos 120.000 pero a eso hay que sumarles a nuestros familiares. La verdad que nunca, la mayoría de la gente nunca ha votado y no se enteran de que hay elecciones. Por eso independientemente de la lista en la que voten, le pedimos a los afiliados del INSEP que se acerquen. Hasta ahora el lugar es la municipalidad. Si hay unos cambios seguramente se van a informar. Hay seis mesas aquí en Zaspeña y los invitamos a que se acerquen a votar. Nosotros particularmente le pedimos que voten a la lista 5 que es la lista conformada de la Federación CITECH y otros sectores combativos como nosotros. Necesitamos saber qué pasa con nuestro obra social. Necesitamos saber por qué una obra social que tiene que ser superhabitaria es deficitaria. Porque cuando nos descuentan, la cantidad que nos descuentan, no tenemos muchas veces los servicios básicos y cada vez podemos comprar menos medicamentos con descuentos. El Bademecum del INSEP es mínimo. Y los servicios también son mínimos. En muchos casos los estudios que nos tenemos que realizar no entran por el INSEP. Y si quienes hemos tenido la desgracia de pasar ciertas enfermedades son nuestros hijos, son nuestros familiares, sabemos todo el peregrinar que es tener esta obra social. Por eso le pedimos que se involucren. Nosotros pedimos el apoyo para la lista 5 de la que formamos parte. No como candidatos, pero sí como sindicato. Pero también le pedimos que participe, que vaya este 4 el próximo jueves. Tenemos muy poquito tiempo para hacer campaña. El tiempo no nos ayuda. Por eso le invitamos a cada docente, a cada empleado público, que haga conocer a sus compañeros que el 4 de mayo hay elecciones y que hay un sindicato combativo como la Federación CITECH junto a sectores de la UPCP, junto a UPDACH, que es el sindicato de los profesionales médicos, que se ha unido para formar una lista e ir a formar parte del directorio del INSEP.